Pero quiero decirle, este barroco conoció la Palabra de Dios en el año 1947, 1947, antes que yo naciera, pero faltando un año y medio que yo nazca, conoció el Evangelio, por eso me puso nombre Moisés. Entonces, cuando conoció este barroco, el Evangelio, la Palabra de Dios, hermanos, fui allá por la serradía, llamado, en lugar Ancas, llamado Pumabamba. Cuando conoció en una tierra de incrédulos, de paganos, idólatras, nunca conocieron, nunca habían escuchado de Dios. Pero no sé cómo llegó a conocer, porque un hermano de él, Serrilo Eucedio, estaba en Chimbote, y ahí conoció el Evangelio, se fue llevándole el Evangelio allá a Pumabamba. De esa manera llegó a conocer. Cuando llegó a conocer la Palabra, cuando yo nací, cuando yo nací, cayó gravemente enfermo, le hicieron maldad. Tal vez usted conoce una enfermedad de hechicería. Esta historia ni sabe sus hijos. Por eso, alguien, uno de ellos dijo anoche, como que no conociera, pero un sobrino por ahí dijo, nadie se conoce. Yo dije exactamente, nadie se conoce. Entonces, cuando él se enfermó gravemente con hechicería, estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Entonces, aquí está, esta dama, anciana, está ahí. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Ve? Eh, como dice, la obra del diablo, lo ató, las manos, los pies, hicieron ahí como una persona sentadita. ¿Ve? Entonces, pero, Dios puso en su corazón a este anciano, hizo promesa. Le digo, Señor, sándame. No se va a dedicarse materialmente, sino para que lleve tu Palabra, para que esté dedicado en tu obra. Eso, esa promesa hizo, esta anciana que usted lo ve, allí sentadita. Hizo promesa y clamó a Dios, diciendo, Señor, sándame. No se va a dedicarse materialmente, sino para que lleve tu Palabra, eh, a todo lugar. Entonces, Dios lo sanó, Dios lo sanó, Dios lo sanó, mi papá se rendió, eh, Dios le dio, Dios depositó en mí ese nodo de sanidad, sanidad de vida. Entonces, ciertamente, mi mamá cumplió con su Palabra, a mi papá no le dijo, tú tienes que trabajar para tus hijos. Bueno, nosotros, como hijos, somos como 11, como 11 hijos. Bueno, mi mamá, no sé cómo se puso, pero, cómo se probía de alimento para criarnos, para hacernos comer, pero nunca, después lo dijo a mi papá, trabaja, traiga, provee. Entonces, se quedó con su promesa, y mi papá realmente fue utilizado por el Espíritu Santo, eh, llevaba la Palabra por todo lado, eh, la gente venía a llamarle, llegaba de un lugar, estaba descansando un día, dos días, llegaba de otro sitio, llamándole. Jey, llegaba 15 días a una semana, ahí está, hay, hay, hay un hermano, y si quieren, y allá, jovencito, llegó a conocer, él nomás está reconociendo lo que yo digo, eh, y llegaba, un día, dos días, estaba descansando, y ya estaban llamando, a veces, le esperaban su llegada, para llevarle donde estaban, donde había enfermos. Pero, hermanos, pero, hermanos, le digo, Dios le utilizó, toda clase de enfermo, toda clase de demoniado, todo, toda clase de enfermo sanada, Dios lo levantaba cuando él oraba. Ciertamente que el hombre, no lo levantaba, sino, estaba en don de Dios, eh, eh, cuando, cuando, este siervo, oraba, echaba, fuera demonio, en el nombre de Jesucristo, los llanos salían de las personas, se apartaban, eh, entonces, sanaban hombres, endemoniados, eh, por la brujería, por la hechicería, por todo, eh, Entonces, me acuerdo, ahí en Comabamba, un pueblo pagano, un cierto día, eh, ya lo conocieron a mi papá, como, como evangelista, como diablo, en, en un tiempo de fiesta, mi papá estaba, caminando para salir, por medio de la ciudad, Y ahí estaban haciendo andar la gente, su santo, ver sus ídolos, como lo llaman, el día de la fiesta, eh, entonces, llamado, la fiesta de San Juan, entonces, un multitud, estaban ahí, haciendo andar su ídolo, Y lo vieron a mi papá, entonces, dijeron, ahí viene el diablo, ahí viene el Satanás, entonces, todo, esa turma de gente, quería ir, eh, corrieron para atacarlo, mi papá no podía, a dónde, escapar, eh, entonces, lo que hizo mi papá es, levantar su mano, haciendo, ¡Gloria a Dios! Y cuando dijo, ¡Gloria a Dios! ¿Sabe usted lo que ha sucedido? Si alguna vez, ustedes han visto, tal vez, la película, eh, de Pasión y Muerte de Jesucristo, cuando, cuando, eh, los hombres, que buscábamos, le encontraron, Jesús dijo, dice, ¿a quién busquéis? Entonces, a hacer Nazareno, entonces, cuando, cuando dijeron, entonces, Jesús dice, yo soy, cuando dice, yo soy, todos cayeron para atrás, así, dice Juan, de esa manera, toda esa turma de gente, cuando dijo, ¡Gloria a Dios! Todos cayeron, todos cayeron, paulados, por atrás todos, y luego abrieron, camino, mi papá pasó caminando, porque estaba cubierto con el poder de Dios, era, era, era un hombre, tal vez un reflejo, del verdadero, verdadero creyente, verdadero cristiano, de la primera generación, de la primera generación, de los pentecostales, el año, 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 el que estaban por ahí, fueron llenos del Espíritu Sagrado. Entonces, el año 47, 55, era solamente los reflejos de los verdaderos cristianos de la primera generación de pentecostales. Y yo creo que mi papá era los últimos reflejos de los verdaderos pentecostales. Dice la palabra, Dios bienaventurado, el varón que lo anduvo en consejo de manos, ni se ha sentado en silla de escarnicedores. Escarnicedores son aquellas personas que se juntan para hablar mal de otro. Mal de otro hermano, mal de otro hermano. Pero a este varón le gusta nunca, ni encierra ni acá en Lima, usted haya visto ni escuchado. Creo que aquí está, esta hermana todavía está. ¿Cuál es su nombre, hermano? María Julia Castro Mendoza. Una de las ancianas que conoció a mi papá. Le conozco todavía. Y aquí está la hermana de mi papá, también una de las ancianas, que desde allá, desde su tierra, conoce porque es prima de mi papá. Anoche había muchos. Entonces le dije, oh, qué momento, pero no hubo la oportunidad. Nunca vieron a este varón estar peleando, discutiendo, maltratando a otras personas, hablando mal de otras personas. Me he reunido a mí entre pastores y ministros, hablando, tratando de otras personas. No era mal de eso. ¿Y sabes una cosa le voy a decir? Como padre. Nunca, yo le voy a decir, nunca a mí me ha castigado. Ni creo que ni a mis hermanos, ni a mayores, ni a minores. ¿Ven? No nos castigaron solamente, nos aconsejaban. Porque no éramos también los hijos. ¿Ven? Que merecíamos castigos, sino éramos obvienes también. ¿Ven? Nos criaba, esta anciana nos criaba. ¿Ven? Nos enseñaba a amar a nuestro, a nuestro padre. Respetar a nuestro padre. Nunca veo, de ella sí, yo he recibido. De ella sí, hemos recibido. Pero de este varón, no. Él no habló con mi con su chiste. No estaba reunido ahí, ni con amigos, ni con hermanos, ni con hermanas, ni con misioneros, con nadie.